Es lamentable y lo tenemos que denunciar el interés del Gobierno de Pedro Sánchez y de Podemos en mantener el despilfarro del número de asesores, del número de ministerios y un gasto insostenible que al final están pagando las familias, las empresas, los autónomos y los hosteleros a través de una factura eléctrica que el 60% son impuestos.